Aztele.tv No nos pueden parar, nunca nos van a callar, cada verdad no tiene precio, es la cruda verdura. No nos pueden parar, nunca nos van a callar, cada verdad no tiene precio, es la cruda verdura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Protocolo, la cruda verdura aquí por Aztele Televisión. La cita de cada semana, martes 5 de la tarde y el día de hoy, pues nos da mucho gusto estar primero con ustedes que nos siguen y bueno, con quienes colaboran en el programa y con invitados el día de hoy. Desde luego, hoy regresó Wendicos que andaba de viaje. Sí, ya les contaré, ya les contaré ese maravilloso viaje. Marcelia Battens con información de espectáculos, cultura y bueno, la película que ayer se exhibió de manera especial ahí en la Cineteca, en la Sala 9 de Óscar Blancarte. Vamos a platicar de quienes estuvieron por ahí. Donatiu Guerrero con su editorial de análisis político. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña el día de hoy, pues lo invitamos así de manera muy improvisada anoche porque nos encontramos en la Cineteca Nacional, pero es muy importante porque se trata de una persona que tiene una gran actividad cultural, que fomenta mucho también cuestiones de carácter social y que la gran cantidad de actividades en las que está involucrado, pues lo hacen ser un personaje, un gran actor cultural y gestor de la cultura. Steven Murray, me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias. Además, ayer disfrutamos de comida sinaloense, de arepas colombianas y un poquito de mezcal. Bueno, pues esto es la cruda verdura y, bueno, la primer nota con la que vamos a abrir es una nota triste y ahí tenemos unas imágenes precisamente de, pues, de algo que a mí me hizo recordar momentos muy importantes que vivimos hace allá algunos años, al momento que se dio a conocer la muerte de José José. De acuerdo. A todos nos hicieron recordar cosas hermosas. Nada más que fíjate, Wendy y Marcelia, a todos les comento. Bueno, aquí lo estamos viendo con Anel en la época que estaban precisamente en un programa en la televisión en la que yo tuve el gusto de producir, que era patrocinada por una marca de licores. Bueno, fue Éxitos Bacardi, ya no existe ese programa. Vamos a ver otras imágenes. Aquí estaban recién casados Anel y José José. Fíjate cómo pasaron los años. ¿Cómo su canción? Y en esta época Anel y José José tenían una dinámica que era un penthouse en el que recibían ahí en el estudio A de Televisa. Entonces Televisa entro, recibían a otros artistas formando manzanero, dulce y el mayordomo de ellos era Fernando Luján que hacía ese papel tan simpático del cucufato. Así como no. Que salía con el bombín y el guante blanco. Más adelante, a partir de ahí yo tuve un trato cercano tanto con José José como con Anel. Y más adelante cuando tuvimos la serie de Radiofónica de mucho éxito, Fábrica de Sueños, por ahí hay una imagen. Ahí está precisamente el anuncio que promovía el programa en los periódicos de organización editorial mexicana. Memo, qué bien te ves ahí. Y ahí estamos, José José, en una transmisión que hicimos especial de ABC Radio. Sí. En un aniversario de ABC Radio en Arroyo. Fíjate, en Arroyo. Yo creo que estamos hablando de 1987 más o menos. Fíjate. Pues lamentamos mucho la pérdida de este hombre. Sí, claro. Y lamentamos también toda esta situación, ¿no? De que no pueden ver, no se pudieron primero despedir de su papá, que no les avisaron con tiempo a José y a Marisol, ¿no? Eso está muy triste porque pues es papá también de ellos y que no pudieron estar ahí en sus últimos momentos, ¿no? Que se lo llevaron hasta allá. Pero fíjate que una de las cosas importantes es que lo estamos recordando, nos está llevando a una época maravillosa y preciosa. Últimamente como que ya hay que retomar lo bello y lo bonito, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Para qué? Para recordar esos momentos tan agradables y tan únicos como tú lo viviste con él, como yo lo viví con él también, porque me tocó también estar ahí en temas y era verdaderamente un apasionado de todo. Hay un caso que nadie sabe. La única vez que José José y Marco Antonio Muñiz cantaron Tiempo de Renato de la Edu fue en Éxitos Bacardi. Fíjate. Y fue el programa de mayor rating en la historia de la televisión. Sí. Y esta situación que comenta Marcelia, fíjate qué desafortunado que haya ocurrido todo esto porque realmente manchan la imagen de una gran figura estas circunstancias de conflictos familiares. Pues sí. Pero que además los medios convencionales les dan mucha cuerda. Ay, claro. Y tú le estás dando cuerda también. Oye, yo me acuerdo, Bacardi, tú estabas ahí. Claro. Eras el número uno. Bueno, no el número uno, pero como noble y asociados. En noble y asociados. De acuerdo. Él fue el que creó, agarra la jarra y todo un equipo ahí, ¿verdad? Éxitos, Bacardi. Valores Juveniles. Valores Juveniles. Y yo estaba en el uno más uno, trabajando en el uno más uno. Qué alianza tan bonita, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero bueno, despidámoslos, que le vaya bien y que nos espere para cuando nosotros lleguemos. Falta mucho, ¿eh? Bueno, Marcelia, vámonos, platícale a nuestra audiencia de Óscar Blancarte. Qué sabor de boca nos dejó la película. La promesa. La promesa. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, por ahí tenemos el banner, ahí está. Ahí está. Fíjate que es, platícale un poquito a Wendy y a nuestra audiencia. O sea, la historia es sensacional, es un maestro rural que enseña a leer a sus alumnos. Sí, lo que nos comentaba Óscar antes de empezar la película, que decía que en México no nada más es lo que tú dices, narcos, guerrillas y todo eso. Que hay también gente que vale mucho y hace la historia de este maestro, de cómo impulsa este niño que ya está empezando a ser rebelde por la edad, ya no quiere obedecer, ya hace muchas cosas, empieza a estar agresivo. Pero él le dice que hay que leer, y entonces este niño lee, y gracias a esta lectura y a tanto que lo impulsa el maestro, logra ganar un concurso. Pero ya no les voy a platicar. Que vayan a ver la película. Bueno, pero fíjate que sí hay un detalle, que en esta película, que es algo de lo más importante de la trama, de repente están leyendo a García Márquez y están leyendo a grandes autores. El club de lectura. El club de lectura La Ojarasca. Y fue filmada en un lugar que es un pueblo mágico que se llama El Fuerte en Sinaloa. Bellísimo. Y además con unos grandes actores, porque mira, Alonso de Chánové, que me dio mucho gusto verlo, que está bastante recuperado. Lumi Cavazos, que hace un papel extraordinario. A Steven le encantó la actuación de Lumi Cavazos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, obviamente, a fin de cuentas, el acto principal por el 80%, por el 80% de la película es El Niño. El Niño. Que ya es, nosotros vimos al Niño como eso ahora, dos años después de la filmación. Un joven. Es un joven medio alto y todo eso. Ah, porque estuvo ahí, estuvo ahí. Muy buen actor El Niño. O sea, hace dos años se creó la película. Sí. Sí, sí, sí. Ah, tres minutos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver rápido las otras imágenes de la película, porque estuvo presente gente del IMCINE, gente de la Cineteca, estuvo nuestro amigo, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, que fue a saludar a Óscar Blancarte y ofreció que en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo, ahí está precisamente anunciando que en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo una exhibición especial de la película. Y después, pues ahí estamos, el autor Óscar Blancarte, un servidor con Sergio Mayer, y en la otra imagen está Marcelia Carolín Simón, que estuvo cantando aquí con nosotros hace ya dos o tres programas. No, y tienen que verla porque aparte enriquece la belleza de los paisajes mexicanos. Tienen una fotografía divina. Ah, y la música de mi amigo Jesús Monarres. Ah, sí. Que le mandó un beso. A menos que Jesús Monarres. Sí, preciosos los temas, ¿verdad? Sí, sí, sí. La musicalización también está hermosa, entonces un beso. Y antes de irnos a corte, yo le voy a decir a mi amigo Alonso Arjona que se acerque para saludar, porque hoy nos va a presentar una modalidad diferente a los grupos y a los ritmos que ha traído regularmente aquí en la Cura de Verdura. Sí, bienvenido. Bienvenido, Alonso Arjona. Ahora vienes con Mr. Rojo. Mr. Rojo, ahí se nota el rojo. Vienes de rojo. Muy ad hoc, venimos. Folclor colombiano. A ver, a ver, ¿cómo, cómo? Folclor colombiano con música electrónica. Muy bien. Esa tecno cumbia acá, Guapachos. ¿Quién te acompaña? El mismísimo Jimmy Plaza, que es el compositor de Mr. Rojo. Bueno, yo soy ahí medio producción y medio arreglos. Tú haces todo porque ya este es como el quinto o sexto grupo que viene a compartir. Sí, la gente va a decir que soy el percusionista de todos los grupos de México. Así ya cámbienle. Oye, pero bienvenido. No, felicidad. De veras, gracias. Van a ver qué buena música. El video es extraordinario. Perfecto. Y, pues, después, ¿ya nos vamos a corte? No, no te vayas. No te vayas, quédate aquí. Todavía no nos vamos a corte. Ya nos vamos todos a corte. Bueno, ¿qué otra nota tenemos de espectáculos y cultura? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Que va, ya lo había comentado el viernes, la obra de teatro La Reunión. La Reunión. Ah, ok. Este, es una plática de Cristóbal Colón con Isabela Católica. Va a estar en la. Ah, qué bonito. En el Helénico. Ok. Ajá. Entonces, el 11 de octubre. 11 de octubre. Muy bien, pues, nos vamos a un corte comercial y luego venimos también más adelante a platicar con el análisis político de Tonatiuh Guerrero. Perfecto. Vámonos a un corte. Esto es Protocolo de la Cruda Verdura. Salve. No nos pueden parar, nunca nos van a callar. Cada rango tiene presión. Es la cruda verdura. No nos pueden parar, nunca nos van a callar. Cada rango tiene presión. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. La Cámara de Jardines de México Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? 25. Adelante Tonatiuh Guerrero. Pues bueno, pues... También ha destacado... Es la falta de acción por parte del gobierno para evitar que se dé esta violencia. Mañana es el 2 de octubre. Es muy importante recordar que el saldo de estas marchas ha llevado a que muchos negocios tengan deudas de entre 70 mil y 150 mil pesos por destrozos. Y finalmente son personas que son negocios. Y finalmente son personas que son negociantes que no tienen nada que ver con el tema del gobierno, que no tienen nada que ver con el tema del aborto, que no tienen nada que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres. Y que de alguna manera están sufriendo. Que afectan a la marcha, que afectan a los empresarios, que afectan a la población en general y que en vez de hacer un espacio para la libre manifestación, se convierte en un espacio solo para la violencia. Y eso creo que no se vale. Eso es mierda. Fíjate que abundando nada más breve en esto, quiero decirte, vandalizaron la Canaco, vandalizaron el Hotel Hilton, que en el Hotel Hilton acuden personajes muy importantes de todo el mundo. Claro. Bueno, quemaron la librería Gandhi. No se vale y yo creo que sí las autoridades deben de intervenir. Ahorita nos das tu punto de vista también, Steven. Sí, sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Ay, yo sí te quería comentar. Pseudo anarquistas, me gustó. Nos vamos ahora sí con Alonso Arjona. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Esto! Ya, por fin. Tecnocumbia. Mister Rojo. Mister Rojo. Claro, Mister Rojo. Tecnocumbia, Mister Rojo. Yo veía que hacía gestos, es que es Mister Rojo. Y a ver si podemos ponernos unos fragmentitos del video que tenemos para que la gente vea qué extraordinaria producción. Ah, mira, ahí está. Mister Rojo, usted me gusta. Adelante, Tecnocumbia. ¡Venga! Y aquí ya no tenemos sonido. O sea que te la... Máser, entonces... Mister Rojo. Bueno, Mister Rojo está volviendo el video. Yo... Tecnocumbia. 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 Tú me tienes el corazón triturado, apagado, machacado, apuñalado Estoy muriendo lentamente, despechado, enojado, maltratado, enojado Tú me tienes el corazón triturado, apagado, amachado, machacado Estoy muriendo lentamente, despechado, enojado, maltratado, ignorado Ando por la calle recogiendo los pedazos de mi corazón que rompiste Como aventando una botella de tequila contra el suelo, como un sacado de un libro de Maquiavelo Aquí sigo construyendo un barco de papel para algún día poder subirme en él Olvidar los momentos amargos que me dice y poder dejar la par de trito Voy en mi condena, llorando, sal, tragando penas Voy con mi tristeza, con tus recuerdos que me envenenan Voy en mi condena, llorando, sal, tragando penas Voy con tu tristeza, con tus recuerdos que me envenenan Tú me tienes el corazón triturado, acabado, machacado, apuñalado Estoy muriendo lentamente, despechado, enojado, maltratado, ignorado Tú me tienes el corazón triturado, acabado, machacado, apuñalado Estoy muriendo lentamente, despechado, enojado, maltratado, ignorado Prendo un cigarrillo por lo ansioso que yo estoy, sin saber de ti, me pregunto ¿Cómo fue que pude perder un ser tan divino que me amaba tanto y hasta bailaba tango? Con tantos defectos como una mujer, normal, difícil, pero racional Yo siempre con mi temperamento fuerte, siguiendo por los celos, me volví demente Voy en mi condena, llorando, sal, tragando penas Voy con mi tristeza, con tus recuerdos que me envenenan Voy en mi condena, llorando, sal, tragando penas Voy con mi tristeza, con tus recuerdos que me envenenan Voy con mi tristeza, con tus recuerdos que me envenen Voy con mi tristeza, con tus recuerdos que me envenen Voy con mi tristeza, con tus recuerdos que me envenen En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces estás agotado! Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, mitigar, mitigar el peso fiscal. La mayoría. La mayoría, ¿verdad? Es un país extraño. Además se hace mucho cine en Irlanda. Muchas empresas van a producir a Irlanda por los paisajes. Lo que pasa es que, por ejemplo, rescatando al soldado Ryan, Corazón Valiente, que todo el mundo piensa, bueno, me encantaron los paisajes de esa película, me voy a Escolcia. Pero firmaron la película en Irlanda, no, en Escolcia. Así es. Y igual es que, supuestamente, rescatando al soldado Ryan, supuestamente están en el norte de Francia. No, el norte de Francia ya no aparece como el norte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La única, el último lugar en Europa que todavía parece como Europa de hace 70 años es Irlanda. Y ellos quieren saber más. Sí. Bueno, entonces, nos voy a presentar esta conferencia con... ¿En dónde? ¿Cuándo? Un brindis de whisky irlandés y todo eso. Uy, 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 qué maravilla. Normalmente es un gran evento. El Club Rotario. El Club Rotario. El Club Rotario, el día lunes 14 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. Y estaremos ahí invitados nosotros. Sí, sí. Ah, muy bien. Ustedes, sobre todo, sí. Ah, perfecto. Pero todo el mundo está invitado también. Muchas gracias. Y también se trata de networking. Networking. Ah, eso es... El evento es parte de una serie que se llama Los Lunes Diplomáticos. Ah, excelente. Del Club Rotario. Entonces, empezamos con la costa de Marfil y luego hace un mes el ex embajador de Líbano, es que Nujar Marmood, un amigo tuyo, seguro. Sí, sí, sí. Y... El protocolo tiene que estar ahí, obviamente. Obviamente. Sí, sí, claro. Pues vamos a estar pendientes. Y yo quiero pedirte, Steven, que no sea la primera vez, sino que nos acompañes con frecuencia aquí a La Cruda Verdura para dar información y comentarios, sobre todo, porque ahorita estás hablando de esta conferencia, pero también sobre el instituto que estás creando y también las actividades que fomentas a nivel cultural. Y hablando de cultura, pues, que la música es cultura. Exacto. ¿Les gustó la tecnocumbia? ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Y en protocolo, La Cruda Verdura, ya se los miró el protocolo, dejo de venir. Comentábamos que nada más son ellos dos, pero se escucha maravilloso toda esa combinación de instrumentos. Vámonos aquí en protocolo, La Cruda Verdura, con Alonso Arjona y con Ginny Plaza, que es el compositor de las interpretaciones. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¿Cómo te fue? ¿Estás agotado? ¡Suscríbete? ¡Suscríbete! Gracias. 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 La Cruda Verdura y también los viernes a las 10 de la mañana desde Puebla por nuestra plataforma de La Cruda Verdura Marcella, ¿nos van a interpretar algo más nuestros amigos? Sí, me paso a despedir. Y donativo que espero que verdaderamente no ocurra nada, que todo esté muy bien y que podamos hacer una marcha amable. Nos la merecemos. Así es. Esperemos mañana a ver cómo nos... Nos va a ir bien, señores, nos va a ir bien. Nos tiene que ir bien. Nos tiene que ir bien. Somos mexicanos, ordenados, hermosos. Así es. Vámonos con Marcella Bates y Mr. Rojo, porque ella también viene de rojo. Vengo de rojo, muy ad hoc. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos para despedir a estos grandes músicos. Un gusto de haberlos tenido el día de hoy en La Cruda Verdura. Alonso Arjona y a Jimmy Plaza, que ellos son Mr. Rojo y que ahorita nos van a interpretar una canción de tributo a Celso Piña que se llama Cumbia Zampuesana. ¡Venga! ¡Un aplauso para despedirlos! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias! 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 suavezona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona, la bailan en Santa Marta, la bailan en todas las zonas, la cumbia cienaguera, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Haztele.tv 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 Punto TV